Desde que se fue a ninguna otra yo escuché Ya nada es igual y soy culpable, ya lo ves Vete de aquí, déjame en paz, no incordies más No puedo creer que se marchara sin volver No es justo que yo cada noche solo esté No tengo tiempo y para ti no incordies más Ya sé que nada sea igual Si no la hago regresar Pues ella es de aquí hasta el fin La única para mí Hasta que ella vuelva ni te acerques por aquí Ya te avisaré cuando esté en casa Pero hoy no quiero verte alrededor No incordies más No tengo tiempo y para ti no incordies más Ya sé que nada sea igual Si no la hago regresar Pues ella es de aquí hasta el fin La única para mí Hasta que ella vuelva ni te acerques por aquí Ya te avisaré cuando esté en casa Ya te avisaré cuando te acerques por aquí